Tras tu primera reunión como presidente del jurado de esta edición de los Premios Nacionales de Marketing, ¿qué impresión tienes? ¿Cómo valoras esta primera toma de contacto de los miembros del jurado? Bueno, yo creo que ha sido un regalo, un regalo por varias cosas. La primera es por poder poner cara físicamente a los miembros del jurado, que en estos momentos de pandemia en los que estamos, toda reunión personal es verdaderamente un regalo. Pero ha sido un regalo también ver la actitud de todos los miembros del jurado y ver la diversidad del jurado que tenemos, que cubre un montón de sectores diferentes con experiencias radicalmente distintas, que seguro que nos ayudan a valorar cosas muy heterogéneas en los premios. Gracias.